hola que hoy el vídeo no es una receta es cómo poder hacer moldes para nuestras tabletas de turrón de chocolate etcétera etcétera los diferentes sistemas que hay en el mercado me habéis preguntado muchos de cómo poder hacer moldes o dónde adquirir los moldes bueno pues hay moldes como este que es metálico vale unos 13 euros en el mercado es de plástico que salen mucho más económicos salen por unos 0 20 0 30 céntimos pero los tienes que normalmente que adquirir siempre a través de internet y tal porque es difícil encontrarse en tiendas luego están las famosas cajas de madera si os acordáis que venían algunas tabletas como un poco de turrón de lujo y que muchos las hemos guardado para para los lapiceros etcétera etcétera pendientes o anillos etcétera etcétera creo que ya no se encuentran se pueden encontrar por internet adquiriendo las y suelen costar unos 5 o 6 euros y luego obviamente si queremos hacer algo súper rápido no nos compliquemos la vida lo tenemos en casa de todos los tetabricks que nos van sobrando con esto se puede hacer moldes perfectos para nuestras tabletas de turrón que ahora os enseño cómo se hace en el mercado hay infinidad de productos en los que tenemos que adquirirles a base de tetabrick estos utensilios que normalmente siempre vienen nuestros líquidos últimamente y con esto en vez de tirarlos podemos aprovechar y ahorrarnos todo el proceso de tener que adquirir o encontrar los los moldes para nuestras para nuestros turrones es muy sencillo de hacer el que quiera lo puede medir obviamente pero el que no hombre con un poquito de unas tijeritas lo único que tiene que hacer es clavar las tijeras y cortando más o menos por la mitad en algunas partes donde está el doblez va a costar un poquito más pero como veis es bastante sencillo y obviamente utilizaremos la parte donde no está no está él la entrada de los líquidos o la salida de los líquidos cogeremos sólo la parte que quede más cuadrada cuando termine cortar os lo enseño también en muchos casos nos sirven hasta las propias bandejas que nos viene a veces con pastelería industrial frutas etcétera etcétera las pegamos bien y nos sirve que encima va a hacer tabletas con ciertas formas pero los que se comentó de tetabrick lo único que tenemos que hacer es lavarlos bien obviamente porque tienen seguramente restos de leche de zumo de vino de cada uno de caldo cada uno de lo que tenga entonces los fregamos bien los secamos bien y ya tenemos nuestros moldes a coste cero y que podemos hacer innumerables tamaños y formas a nuestras tabletas de turrón como veis fácil sencillo y una forma también de aprovechar los productos que van a ir a la basura pues antes de tirarlos los podemos utilizar el molde y ahorrarnos un dinero en la adquisición de moldes como veis con la comparativa de precios el coste es de cero euros y 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